El Departamento de Agricultura de la Florida ha identificado una población del peligroso caracol gigante africano en Miami-Dade. Esta especie es una de las más peligrosas en el mundo porque puede consumir cerca de 500 diferentes especies de plantas y llevar al suelo mortales parásitos que provocan la meningitis. Y ahora resulta que me encuentro uno en mi residencia y sabemos que es bastante dañino para el medio ambiente y puede traer problemas de enfermedad de las personas también. Este caracol crece hasta 8 pulgadas y es uno de los más grandes en el mundo. Se reproduce vertiginosamente. En un año pueden producir hasta 1.200 huevos. En su crecimiento han invadido zonas desde el Caribe hasta Hawái. ¡Dios mío! A ver, pero entonces esto tiene que ver con santería porque yo recuerdo que algunos enteros dijeron que allá en Nigeria sí se utilizaban. Bueno, a lo mejor lo utilizan allá en Nigeria pero no tiene que ver nada con la religión de nosotros, Yoruba. Porque tú sabes que a veces las religiones allá en África son diferentes. Los ritos son diferentes. Los rituales, exacto. Uno lo hace de una manera, otro de otro, pero nosotros. Por ejemplo, en la religión, yo consulto con Caracol. ¿Ah, sí? Yo consulto con Caracol. No, no, por favor. No tiene que ver nada. Y hay algo que se llama babosa, que es un caracolito que trae como una masa pequeña que se le saca. Que eso es para un ritual muy, pero muy importante en nuestras ceremonias. Lo peor de esto es que son ambos sexos y entonces de uno solo procrean 18 años. ¿Pero no hay ningún ritual en la religión de ustedes que utilice caracoles y lavaba del caracol? Sí, sí, todas las religiones. ¿Esto tipo de caracoles no? No, 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 para nada. Nosotros usamos algo que se llama babosa en algunos rituales y yo consulto con caracol. Pero cuando yo consulto con caracol, que tú has visto lo que es el caracol. Sí, sí, pero los dos están muertos y son chiquillos. Exactamente. Pero sí, son así, son de qué tamaño. Él sí lo conoce. Y están muertos, están muertos. Él ha ido a ver los caracoles. Supuestamente, dice la información, que en 1966 un niño trajo tres de África y entonces que en menos de no sé cuántos minutos como tiran 1200 huevos. Y tienen ambos sexos que entonces se proliferó la población a 18.000 y que tuvieron que erradicarlos en 10 años. Pero fíjate que nosotros, la religión de nosotros no tiene nada que ver con esas cosas. A lo mejor en África usan algunos rituales que no tienen que ver nada con nosotros. Con ese ritual, tiene que estar muerto. O sea, en la parte de nosotros usamos lo que es la babosa. La babosa no, se usa viva, se saca lo que tiene dentro de la babosa. Con eso se hace una ceremonia, pero es algo muy sano, es una cosa pequeña inclusive. ¿Y qué se hace con eso? A veces entre los árboles sale la babosa y a veces tú sales a la puerta y te encuentras. Te encuentras babosa, una cosa pequeña. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que dicen que la baba de caracol para las arrugas. Pero hay gente que se pone los caracoles y esto puede ser peligroso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Pero por qué te dicen los caracoles, María del Carmen? No, no, no. Por ejemplo, lo que es la babosa es algo que está bendecido porque nosotros lo usamos en rituales y salva vidas. Inclusive se hace para rogaciones de cabeza cuando la persona tiene alguna perturbación tanto espiritual o que la mente de la persona no está en sus cabales. Hay una rogación que se hace con babosa. Y con eso la persona se cura. Una persona que está enferma, por ejemplo, en un hospital, se pregunta si con una rogación de babosa. Pero no esa babosa. No tiene que ver nada porque si no, ¿cuántas personas en nuestra región estuvieran envenenados? Estas son inmensamente grandes. Sí, pero por eso no tiene nada que ver. Eso lo trajeron. Alguien como Chávez que tiene problemas mentales. Exactamente. Uy, yo soy perfecto para Chávez. A Chávez que se lo robe otra, menos yo. Sí, no, no, eso sería ideal. Pero mira, a lo mejor Chávez sí lo puede usar porque él trabaja la magia negra. Nosotros trabajamos la magia blanca. ¿Cómo tú sabes eso? Yo estaba leyendo una información que decía una persona que estuvo con él en la cárcel cuando el intento de golpe de Estado. Dicen que Chávez montaba muertos y todo, y que él montaba un muerto de un guerrillero que creo que se llamaba Main Santa, y que él de verdad montaba el muerto, que él era medium. ¿Tú has escuchado eso? Sí, yo he escuchado varias versiones de él, que él es una persona que, o sea, pero trabaja lo que es la magia negra. Él no trabaja porque si él trabajara la magia blanca no hiciera el daño que está haciendo. Por eso él está castigado por su ángel de la guarda, porque es verdad que él tiene santo. Es castigado. Es verdad que él tiene santo. Otros dicen que él es babalado, no es babalado. Él ha hecho rituales de ispan, de babalado, pero babalado sí no es. ¿Cuál es la diferencia entre medium, una persona que puede pasar un muerto, a un babalado? Yo, por ejemplo, tengo una mediunidad. Por ejemplo, si yo doy una misa a un familiar tuyo, yo llamo al espíritu familiar y puede pasar por mi persona. Pero los babalados no pueden ser mujeres. No, los babalados no pueden pasar espíritus. Fíjate bien. Ah, ok, pero tampoco hay mujeres babalados, ¿no? No, no. Son todos hombres. Nosotros llegamos, nos hacen lo que es la, o sea, llegamos hasta la santería nada más. Y de ahí el hombre es el que fue babalado. Ok, entonces ella está diciendo que puede ser un castigo, que por eso es que Chávez está enfermo. Él está súper castigado, él está súper castigado por el daño que está haciendo. Qué mal habrá hecho Venezuela para tener el castigo ese ahí también dando vuelta que es Chávez, ¿no? Bastante. Porque ese es flor de castigo para la... Chávez, ¿no? Gracias por ver el video.